Calibración de monitor. Bueno y ahora vamos a calibrar nuestro monitor empleando este dispositivo que es un calibrador bastante difundido que es el X-Rite A1. Es un calibrador que como ustedes ven está conectado a la computadora mediante un cable USB y aquí tenemos el programa que controla el calibrador. Así que vamos a iniciar la calibración y aquí vamos a seleccionar la opción básica del programa y vamos a ingresar donde dice perfilado de pantallas y nos vamos a encontrar con estas configuraciones. Aquí descubre el monitor que estamos usando. Es un Dell U2312. Es un monitor de buena calidad para uso en gráfica. También el programa detecta que este monitor tiene leds blancos. Aquí marca el tipo de blanco que vamos a tener. Aquí la luminancia que debe tener la pantalla y entonces lo que vamos a hacer ahora es dirigirnos donde dice siguiente y vamos a ver de iniciar la medición dando clic aquí en este botón. Aquí arriba ustedes ven todos los parches de color que el programa de calibración va a dirigir a nuestro monitor y lo que va a hacer el programa es comparar los números que hay en cada parche o sea los valores de cada parche con los valores efectivamente representados en el monitor de forma de establecer cuáles son los valores que realmente se representan y ver cuál es la distorsión de valores que hay en el monitor. Esta distorsión ocurre por vejez del monitor, por diferencias en el suministro eléctrico, por temperatura, humedad, luz ambiente, una serie de factores que hacen que muchas veces los valores que se envían no representen los colores que tienen que representar en el monitor. Entonces el fotómetro, este fotómetro que es el calibrador va a medir esos parches y va a especificar qué corrección se le va a hacer a cada uno de esos colores cuando esos colores sean representados en el monitor y va a elaborar una tabla de corrección que se va a cargar cada vez que iniciemos la computadora. Vamos a dar clic en este botón que dice iniciar medición y aquí nos aparecen a la izquierda estas instrucciones, el programa nos va guiando y entonces lo primero que nos pide lo primero que nos dice es cuelgue el dispositivo de medición en el centro de la pantalla aquí aquí está bien y pulse siguiente y elija los parámetros con ajuste manual de la pantalla aquí yo tengo seleccionado contraste y brillo entonces voy a ingresar a brillo y contraste del monitor a los controles de hardware del monitor voy a ingresar a brillo y aquí intencionalmente vamos a aumentar el brillo del monitor a un valor al azar que es el que nos puede venir de fábrica del monitor y entonces vamos a salir de aquí y vamos a ir a siguiente es decir aumentamos el valor de brillo para después corregirlo para que sea más interesante la la calibración aquí no marcamos controles rgb porque el monitor no tiene controles rgb es decir controles de hardware por rgb tiene sólo contraste y brillo vamos a siguiente y ahora el programa va a tirar una serie de parches de color para la primera medición como pueden ver aquí se desplegó este indicador que dice ajuste de brillo y vean que aquí abajo como hemos aumentado el brillo del monitor antes de la calibración a un valor que podría venir de fábrica el calibrador nos dice luminancia objetivo blanco 120 y nos está diciendo luminancia blanca medida por lo cual nosotros tenemos el monitor demasiado brillante para hacer la calibración entonces vamos a ingresar al menú de hardware del monitor y vamos a bajar la luminosidad vean que mientras yo bajo la luminosidad empieza a bajar empieza a detectar el programa estoy bajando la luminosidad me acerco y ahora tengo un ok en el que tengo luminancia de objetivo 120 luminancia que hemos cumplido 120 es decir en este momento el monitor tiene la luminosidad adecuada para ser calibrado en muchos casos los problemas de calibración vienen de monitores excesivamente luminosos o excesivamente oscuros así que esto es un gran paso para evitar inconvenientes ok vamos a siguiente y aquí el monitor nos va a empezar a tirar una serie de parches de todos esos colores que habíamos visto al principio son unos parches muy coloridos en los cuales como les decía el programa lo que hace es comparar el valor rgb que se envía desde el archivo con el valor efectivamente medido y entonces esto hace que el programa elabore una tabla que se va a cargar al principio cuando la computadora se inicia y va a corregir los valores es decir incidentalmente también les digo que la calibración no es a nivel de photoshop o de lightroom sino es a nivel de sistema operativo de manera que los que usen programas de diseño o programas de vídeo también van a tener su monitor perfectamente calibrado como ven aquí son 118 parches que va a ir tirando nuestro programa de calibración así es que ahora vamos a recurrir a la postproducción para acelerar todos estos parches de color y no quedarnos mirándolos durante el curso bien ya terminó la medición y entonces el programa nos indica que quitemos el sensor de calibración que coloquemos la tapa al sensor y que lo coloquemos sobre el escritorio porque este calibrador en particular tiene un sensor de luz ambiente que en la medida que haya cambios en la luz ambiente va a compensar la el rendimiento de la pantalla personalmente yo como tengo siempre la luz ambiente estándar no hace nada pero es una buena es una buena idea tenerlo activado bien damos clic en siguiente y aquí nos dice medición completa con éxito haga clic en siguiente para continuar el siguiente paso y les quiero mostrar con mucho cuidado este gráfico que nos muestra la diferencia entre los colores efectivamente representados y los colores que se enviaron durante el proceso de calibración aquí ven entonces cuáles son los errores que está cometiendo nuestro monitor y cómo van a quedar los colores estos corregidos por el calibrador ven por ejemplo aquí este verde en realidad tuvimos este resultado más opaco y lo que va a ser el calibrador es enderezar este verde para que se represente tal como es bien en que la corrección es bien interesante no bueno damos clic en aceptar vamos a siguiente y entonces vamos a dar guardar perfil y aquí nos dice el programa perfil guardado correctamente haga clic en aceptar para descartar este diálogo y haga clic en el botón inicio para continuar aceptar bueno esto es si nosotros fuéramos a volver a calibrar simplemente lo que nosotros hemos hecho es completar la calibración y aquí tenemos el signito de ok aquí van a ver ustedes un archivo es el archivo de terminación punto icm que tiene el nombre del monitor y la fecha de forma de que nosotros podemos saber cuando hicimos la última calibración y también podemos establecer recordatorios yo le pongo recordatorio del perfilado una semana para que todos los días no me ponga el cartel y semanalmente me va a recordar que tengo que actualizar la calibración aquí el monitoreo de luz ambiente yo lo tengo desactivado tengo la luz ambiente siempre un nivel igual y entonces no lo utilizo pero esto se puede activar perfectamente bien y ahora están estos botones bien interesantes les pido que presten atención al monitor nosotros tenemos aquí antes y después y después es con el perfil de color puesto vamos a dar antes y ven que el monitor se ve muchísimo más claro y muchísimo más magenta ven yo marco después y aquí tengo el monitor correcto vamos a probarlo en otra imagen bien este señor tan simpático veamos antes y vemos un gris un tono medio más magenta y aquí lo tenemos totalmente neutralizado y así para todos los objetos que nosotros vayamos a poner aquí antes y aquí después esto es nada una idea divertida esto no es nada operativo que estoy haciendo simplemente para comprobar cuál ha sido el resultado ok entonces nosotros ya tenemos nuestro perfil guardado cerramos el programa de calibración y ya estamos en condiciones de trabajar en un monitor perfectamente calibrado y